A partir de esta noche se cerrarán cuatro calzadas de la Autopista Norte por las pruebas de carga que se realizarán en el nuevo puente peatonal que permite el ingreso a la estación de la calle Cierre. El cierre tendrá una duración de 11 días. Las pruebas simularán el peso de unas 180 mil personas que se espera se movilicen en hora pico. Y los carriles que serán cerrados durante las 24 horas a partir de hoy son... Dos carriles en sentido sur-norte y en dos carriles en sentido norte-sur. Si usted frecuenta constantemente esa ruta, tenga en cuenta los siguientes desvíos para que no tenga problemas durante su recorrido. En sentido norte-sur, desviar a mano derecha sobre la calle 100 para luego volver a conectar en el occidente con la norte-quito-sur. O puede desviar a mano derecha por la calle 95, avenida Suba y conecta con la norte-quito-sur a la altura de la calle 80. En sentido sur-norte, llega hasta la avenida Carrera Novena, sube hacia el oriente de la ciudad por la avenida Carrera Novena y puede tomar hacia el norte, ya sea por la carrera 15 o por la avenida Carrera 19. El 17 de septiembre será inaugurado en su totalidad el nuevo puente que además de atravesar la autopista norte, conecta con la estación de Transmilenio de la calle 100. Me beneficia mucho porque es que para coger el Transmilenio toca ir hasta el otro puente. Nos tenemos que ahorrar esa caminadita hasta el otro lado. La inversión del distrito en esta obra supera los 7 mil millones de pesos.